Jijijijiji Hola Dinomarino, ¿de qué te ríes tú? Pues me río, de que hoy voy a hacer un experimento super divertido que nunca había hecho en este canal ni en ningún otro sitio, la verdad ¿Ah sí? ¿Y qué vas a hacer Dinomarino? ¿Qué se te ha ocurrido? Pues sí me ha ocurrido que voy a poner un huevo de dinosaurio en un vaso de agua con un quesito ¡Ah! ¿Un quesito? A ver, espérate ¿Es verdad? Si lo tienes por aquí, mirad amigos ¡Ja, ja! ¡Un quesito! Aquí vamos a poner un huevo de dinosaurio, Dino ¡Sí, sí, sí, sí! Me apetece un montón hacer este experimento tan loco A ver qué pasa si ponemos un huevo de dinosaurio en agua con quesito ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Yo me lo comería ¡No! ¡No me lo voy a comer! Que es para el experimento ¿Me ayudas a prepararlo todo, ayudante? ¡Ah! Ahora soy tu ayudante ¡Sí, sí, sí! Venga, vale, yo te ayudo Vamos a preparar todo para hacer un nacimiento de bebé dinosaurio en un vaso de agua con un quesito ¡Allá vamos! Mirad, aquí tenemos el agua y yo lo primero que voy a hacer es abrir este quesito ¡Ja! Es un auténtico quesito que están buenísimos, por cierto ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Y lo voy a echar en el agua A ver qué pasa ¡Anda! Acaba de caer al fondo del vaso Pues me parece que lo mejor será que con la cuchara que ha preparado Dino Marino lo removamos un poquito A ver qué ocurre ¡Anda! ¡Qué guay! Se va deshaciendo en trozos ¡Oye, me encanta! ¡Mirad qué bonito! ¡Ay! Ahora el agua se va haciendo cada vez un poco más oscurita Se va haciendo como turbia por el efecto del quesito Así que ya no lo voy a hacer más Así Se ha deshecho el quesito en un montón de trocitos ¡Me encanta esto! ¡Ay! ¡Qué guay estos experimentos! ¡Muy bien! Vale, y ahora veo que ya tienes preparado el huevo ¿No? Efectivamente aquí lo tengo Mirad Es un huevo azulito Oye, súper bonito, ¿eh? Me encanta este huevo Ha quedado muy bonito De color azul y también plateado Pues ya lo puedes tirar al vaso de agua con quesito ¡Ajá! Pues eso voy a hacer Venga, vamos allá A ver qué ocurre ¡Tachán, tachán! ¡Aquí lo tenemos! El huevo de momento está flotando en el agua con el quesito Pero dentro de poco irá cogiendo un poquito más de peso y entonces caerá hasta el fondo Mirad Yo con esta cuchara que todavía tiene restos de queso voy a intentar ayudarle ¡Ay! ¡Mirad! ¡Mirad las burbujas! ¿Lo veis? ¡Ay! ¡Que se me cae! ¡No te escurras huevito! Así ¡Guau! ¡Me encanta ver las burbujitas! ¡Ahora! ¿Habéis visto? ¡Se ha visto perfectamente! ¿Ahora qué, Dinomarino? ¿Me puedo comer algo de queso? ¡No, no, no! Ahora tenemos que estar muy atentos y esperar porque dentro de muy poco este cascarón de aquí empezará a romperse Es verdad El cascarón empezará a romperse y saldrá un bebé dinosaurio Así que vamos a estar muy, muy pendientes ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Estáis viendo? ¿Habéis visto lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el huevo se ha partido en dos ¿Y eso qué significa? Eso significa que el bebé dinosaurio ya ha roto el cascarón porque está preparado para salir Vamos a ayudarle, ¿no? ¡Que nazca! ¡Claro que sí! Mirad Ahora yo meto mis deditos por aquí ¡Uy! Y encuentro al bebetín ¡Ay, qué pringosa estás de agua, amigos! Es que no os lo imagináis Pero aquí tenemos al dinosaurio ¡Uy, qué bonito! La verdad es que lo toco y me recuerda muchísimo a la textura de los quesitos Así que sí, sí Se nota que el experimento de Dino Marino ha sido un éxito porque este bebé dinosaurio es resbaladizo como un quesito pero mirad ¡Súper bonito! ¿Nos parece? ¡Suscríbete!